Desde el Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Río Cuarto son múltiples las propuestas que esta institución educativa brinda al conjunto de la comunidad en la que está inserta. Una de estas propuestas es el taller de tango y danza. El responsable del mismo, Fabián Yuciano, está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida. Gracias, Fabián, por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, les contamos que Fabián no solamente es profesor, es coordinador de esta propuesta, también se desempeña en numerosos roles. Lo hace como instrumentista dentro de una orquesta, de varias orquestas de cámara. Bueno, la verdad que es un orgullo contar con tu presencia. Es docente, es investigador. Bueno, y él nos va a ir contando también. A ver, bueno, contanos entonces, ¿en qué consiste este taller? Bueno, el taller empieza como una propuesta dentro del Departamento de Arte para desarrollar algunas actividades vinculadas con la danza del tango. Siempre comentamos que la finalidad central no es formar bailarines de tango, si bien tenemos muchos bailarines que vienen a especializarse, porque damos talleres de iniciación a la danza del tango, talleres de técnica de tango y un taller de tango coreográfico. María Sol Isis, que es mi compañera de baile y también compañera en la docencia, y yo somos coreógrafos, somos directores del ENCO, entonces ofrecemos como estas posibilidades. Pero la mayoría de la gente se acerca al taller de iniciación a la danza, donde no perseguimos esta finalidad, como te decía, de formar bailarines de tango, sino de desarrollar otras competencias sociales, comunicativas, etcétera, a partir de la danza. Hay personas que vienen a tomar mates y a escuchar tango, y por ahí bailan algún tanguito o una milonga improvisada. ¡Qué lente propuesta esta! Sí, sí, porque en realidad hay cierto prejuicio con el tango, porque generalmente accedemos a la danza del tango desde un lugar del tango coreográfico, de acuerdo a lo que vemos en la tele, en internet, etcétera. Pero en realidad cualquiera que pueda caminar puede bailar tango. El tango es una danza popular, una danza que se improvisa, que se puede bailar coreográficamente, pero que también nació como una danza de improvisación caminada. Y que tiene una historia muy rica, además. Tiene una historia muy rica, sí. Como para ser conversada, discutida, en ese contexto en el que vos decís, la gente se acerca con el mate. Sí, por supuesto, porque, bueno, obviamente el contexto de aparición del tango, el desarrollo tanto de la música del tango, que a pesar de ser una música popular es también una música académica, fue acompañado también todo el desarrollo de la región, del Río de la Plata, y después proyectándose hacia el interior del país y ahora también hacia el exterior. ¿Y cuánta repercusión en el mundo que tiene nuestra música? Nuestra música y nuestra danza. El tango, bueno, nosotros que hemos tenido mucho la posibilidad de viajar y de trabajar en el exterior con el tango, vemos que sí, que es así, que generalmente hay muy pocas danzas. De todas las danzas populares del mundo, el tango es una de las pocas que utiliza el abrazo cerrado. ¿Qué es eso, el abrazo cerrado? El abrazo con contacto de pecho, es decir, con un abrazo bien cerrado. Muchas danzas se bailan abrazados, muchas danzas de salón europeas se bailan con un abrazo más abierto, muchas danzas populares nuestras se bailan sin abrazo, como la chacarera, la samba, etc. Pero el tango es una de las pocas danzas del mundo que se baila con el abrazo cerrado, que admite, digamos, variantes técnicas y de contacto de piernas, entonces tiene como ese atractivo. Y bueno, gusta mucho en todo el mundo, por supuesto. Cuando se descubre el abrazo, nos ha tocado dar clases en muchos países donde ni siquiera se saludan con un beso, pero después cuando descubren el abrazo, genera eso como un atractivo interesante para la danza. Qué enriquecedor esto que decís, ¿no? Dar clases en el extranjero con personas que, bueno, quizás no tenían la posibilidad de otra manera si no es con la presencia de gente que viaja desde aquí. Porque, bueno, el tango es una música que hoy se está practicando en el mundo pero que a lo mejor todavía no está instaurada o instalada en esos espacios. Y cada vez más nosotros nos encontramos siempre con argentinos que organizan milongas, que de a poco van formando ensambles o orquestas para tocar tango. Muchos músicos y bailarines conocidos y amigos nuestros que viajan permanentemente. Porque, bueno, sí, obviamente que se creó toda una demanda vinculada también a una actividad comercial y demás. Pero cuando uno lo piensa desde el punto de vista de la difusión de nuestra cultura, hay una actividad muy intensa en el exterior. Bueno, ¿cuánto se aprende? Aprendimos algo más. Abrazo cerrado, la disposición de las piernas, de los cuerpos. Te invito a que lo veamos y a ustedes también. Vamos a ver una danza de demostración con Fabián y con Sol. ¡Gracias! 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 En este caso sería de elencos de tango. De elencos de tango. De tango, sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es esa actividad? Y es una actividad como cualquier otra actividad artística, de mucha dedicación, de mucho estudio, de mucho tiempo dedicado a la composición, a la revisión. También muy gratificante en el sentido de que siempre se trabaja con gente, con gente que tiene mucha iniciativa. Es una actividad que en términos remunerativos, si se quiere, económico, no brinda tantas gratificaciones como uno esperaría, pero sí en términos humanos, digamos, y de experiencias, como te decía, ¿no? Por ahí estar todo un año preparando a un elenco para hacer una gira o algo, eso es muy gratificante. Es muy gratificante porque se vive en momentos muy intensos y muy lindos, ¿no? Con la gente, con el público y también con los bailarines con los que uno trabaja. ¿Han recibido una condecoración como campeón nacionales de tango en escenario? Sí, eso fue en el año 2010. Sí, hemos participado con una compañera de baile que, bueno, en ese momento yo aún no bailaba con María Sol. Y participamos en un campeonato nacional de tango que también se competía en versiones de tango de escenario, o sea, coreográfico y de tango de salón. Y sí, salimos en ese momento elegidos por el jurado como premiado, con el primer premio en la categoría de tango de escenario, en el tango coreográfico. Además del tango, lo tuyo es el violín. Sí, sí. ¿Cuáles son las orquestas en las que estás tocando? Porque sé que son varias. Sí, en este momento en la orquesta de Cámara Municipal, que dirige el maestro Eduardo Lés, también en la orquesta del Conservatorio Julián Aguirre, y en este momento y desde el año pasado en una orquesta escuela de tango, que dirige Diego Seitz, que es docente en el Conservatorio de Música Julián Aguirre, también un gran estudioso de la música popular y de la música del tango, y que decidió como proyecto iniciar esta orquesta escuela, donde también compartimos muchas experiencias con viejos músicos de la vieja escuela tanguera, y bueno, y vamos compartiendo ese conocimiento, y bueno, formando este ensamble y buscando ese sonido tanguero ahí. Y si seguimos con Fabián Yusiano, él es responsable del taller de danza y tango de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a través de la Secretaría de Extensión, la comunidad del sector en el que está inserta esta institución educativa, recibe diferentes propuestas. Y estábamos conversando con vos, Fabián, respecto de tu trabajo como violinista dentro de diferentes orquestas. Bueno, más que trabajo, es como una cuestión que tenía yo pendiente, siempre la música me gustó, desde chico, incursioné en la guitarra y lo del violín estaba como pendiente, y hace algunos años comencé a realizarlo como actividad artística. Lo mismo sucedió en un principio con el tango, cuando ya estaba terminando la carrera en la universidad, como una actividad artística paralela a la actividad académica que me llevaba bastante tiempo, y también estrés, y bueno, algunas cuestiones. Después se terminó convirtiendo en un trabajo el baile, así que siempre en la búsqueda de nuevas cosas, apareció el violín ahí, y bueno, comencé con el estudio del instrumento, que desde luego, es un instrumento que llevo toda una vida estudiarlo, como cualquier otro instrumento, y tal vez haya comenzado un poco tarde, pero aparecen como siempre estas oportunidades de... no sé si de trabajo, pero sí de compartir algunas experiencias que están interesantes, y bueno. Hubo una participación tuya en el marco de una nueva colación de grados que hubo en la Universidad Nacional de Río Cuarto, allí participaron con la orquesta... Fandango. Fandango fue. Es una orquesta escuela esta que yo te comentaba hace rato, que tiene como propósito ir formando músicos en la actividad de estar tocando, específicamente en lo que respecta a la música popular del tango. Es una orquesta del Conservatorio Julián Aguirre. Vamos a ver un fragmentito de la participación de Fabián con esta orquesta. Fandango. 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 ¡Gracias! Bueno, y los viernes nos gusta que esté dedicado el Pantalla Libre en gran parte a las manifestaciones artísticos, culturales de la ciudad de Río Cuarto, de la región y del país también, por supuesto, si existe esa posibilidad. Vamos a cerrar, Fabián, esta entrevista. Me gustaría que vuelvas a invitar a la gente que nos está acompañando a los talleres que brindás. Bueno, por supuesto. En el marco del Departamento de Arte y Cultura, con la profe María Sol, nos encargamos de los talleres de tango. Son tres propuestas. Una de iniciación al tango, al tango improvisado, otra de técnica y otra de tango coreográfico. La de iniciación al tango es los viernes a las 15 horas. Los viernes mismos a las 17 horas comienza la clase de tango de escenario y los martes a las 16 las clases de técnica. Remarco que no son clases correlativas y no están organizadas por niveles. Es decir, cualquiera puede tomar cualquiera de las clases, pero generalmente se disfruta más y se recomienda además que comience por la clase de iniciación al tango de salón, que es como el espacio más heterogéneo por la gente que participa y también por ahí más entretenido y como para tener una primera aproximación en la danza, tal vez también sea el más apropiado. Fabián, muchas gracias por tu participación aquí en Pantalla Libre. Al contrario, nuevamente gracias por la invitación. Bien. ¡Suscríbete al canal!